¡Ajá! Y aquí te viene, ¡Shamo! Y esta vez, ando con Alvin y la ardilla, ¡jajá! Para decirte, que yo no tengo leyes, solo tengo una creada por mí, y en no seguir la de los demás. Soy original, y no basuríamos los distintos géneros de música, ya que todo, es arte. Soy un rapero diferente, que busca ser consciente, y no prepotente, yo no soy un ignorante, me gusta lo que hago, yo me preso y me estrayo. Aquí no viene cualquier gallo a bajarme del caballo, quizás me critican por mi forma de ser, y no se dan cuenta de lo que puedo llegar a ser. Me gusta el hip hop, el rap, el reggae, la cuya, el reggaetón, el pop, el tecno, el rock, la balada y creer en cuentos dadas. Me gusta el metal, el clásico, el jacón y la flor córica por las empanadas. Me gusta también vestirme a mi manera, yo no uso ropa ancha y te escucho pa' la ancha. Me gusta el piquillo y la ropa ajustada, pero no por eso tú me echarás en la manada. Yo marco mi diferencia, pues tengo la paciencia de sentarme y escuchar cómo me pelas en mi ausencia. ¿Qué por qué canto así? ¿Qué por qué me visto así? ¿Hasta por qué me junto con ese si no es un MC? Oye, para, que yo no quiero ser así, yo soy el chamo y no hablí, sí, no me conocí, no me creo un MC, y tampoco JTG, solo hay un rapero diferente hoy aquí. Soy un rapero diferente, me rijo por mi leche, yo elijo mi apariencia, paricio donde se puede, a mí nadie me dirá lo que tengo que hacer. No hay contrato ni regla pa' ponerme a meter y a la gente entretener con mi rap que escuchan hasta más no poder. Y me dicen ven acá, cántame hasta más especial. Es por eso que te canto y te expreso en mi rap, que no sigo la regla, pues yo soy original, para mí la música es arte y mucho más la que nos saca sentimiento. Desde el alma nos da la felicidad hasta la tranquilidad y quizá muchas veces nos hace reconciliar. Si la gente quiere rap, ellos escucharán rap, pero si quieren bailotear, escucharán un buen D1. Yo no le pego al freestyle, pero sí al canto guay. Con un lápiz y un cuaderno yo me pongo a crear una rima a pensar y un micrófono a usar para expresarme. Y decir que no soy un rapero que se une al montón. Yo te canto con amor y una loca pasión, algún día escucharme en mi buena nación. Y seré una admiración que saqué del callejón a esos chicos como yo, que empezamos grabando en un computador. Mi palabra al mezclador, pa' decirte en mi canción que no voy a cambiar aunque te duele el cucharón. Soy un rapero diferente, me rijo por mi leche, yo lejo mi apariencia y apariencia donde se puede. A mí nadie me dirá lo que tengo que hacer, no hay contrato ni reglas pa' ponerme a meter y a la gente entretener. Con mi rap que escuchan hasta más no poder y me dicen ven acá, cántame hasta amanecer. Oye, y este es mi rap, ya me cansé de todas las críticas que me hicieron. Igual vale porque me sirvieron, porque todo yo lo tomo como algo constructivo. Sé que soy nuevo en esto, sé que no canto bien, no entono bien, pero hago lo que me gusta. Pa' mí el rap es un estilo de vida, pa' mí el rap es todo, ¿cachai? Si tengo que mezclar el rap con otro ritmo, lo voy a hacer. Sé que el reggaetón es cuento aparte, pero pa' mí toda la música es un arte, ¿ja? Pa' que entendáis un poco de lo que se trata esto, lo que se trata mi rap, mi estilo, mi vida. ¿Se supone que el rap es libre o no? ¿Ah? ¿En qué estamos? Ya, ya. Pa' que entendáis un poco de lo que se trata mi rap. Gracias por ver el video.